Llevame Señor a tus cámaras de amor Donde me enamoro más de ti Llevame Señor a tus cámaras de amor No sé lo que dices de mí Para amarme tanto así Tanta paciencia, tanta misericordia Me hiciste deseable para ti Me elegiste antes que dijera sí Tanta gracia yo no puedo resistir Me llamaste por tu nombre Me compraste con tu sangre Y me hiciste deseable para ti Llevame Señor a tus cámaras de amor Donde me enamoro más de ti Llevame Señor a tus cámaras de amor Donde me enamoro más de ti Llevame Señor dentro de tu corazón Yo encuentro mi lugar en ti Llevame Señor a tus cámaras de amor Donde me enamoro más de ti Llevame Señor a tus cámaras de amor